Máximo, ¿se suma a Cristina Kirchner hoy a la campaña? Más bien inaugurar algo con lo que ella pensó desde la recuperación, desde YPF del 2012 a la fecha y creo que para ella hace las cosas, milita en política, estudia y trabaja porque quiere una Argentina grande y esto es parte de construir una Argentina grande, ¿no? Es un granito de arena más a construir una Argentina grande, quizás muchas veces esto no está en los medios de comunicación ni es tema y sin las andeces que se dicen entre dirigentes, pero esta es una obra que va a traer a la Argentina la puesta en valor de sus bienes naturales comunes, ¿no?